Yo me voy a la alameda y allí me pongo a cantar Los oídos de tu cara no se pueden aguantar No se pueden aguantar de lo bonitos que son Yo me voy a la alameda, niña de mi corazón Qué reliciada alegría que le pasa a mi caballo Qué reliciada alegría que desde ya no ha sentido Que tiene la rodería y está loquito perdido El rosario de la aurora va cantando por mi calle Y el Dios te salve María se va perdiendo en el valle El rosario de la aurora pasa junto a tu ventana Y despierta los claveles a la luz de la mañana Yo me quito los zapatos cuando te encuentro dormía Yo me quito los zapatos y rezo mi devoción Delante de tu retrato el cielo me lo perdone Y estas son las cosas del querer No sabemos nunca cómo son Nadie las acaba de entender Según dijo el sabio Salomón Y niña lo mismo al campada Que se ríe igual nunca cabe Y luego después se ha llorado Sin saber ni el cómo ni por qué Eso en el cariño es natural Y esas son las cosas del querer Contigo cuentas no quiero contigo Sobran las explicaciones Yo no deseo tu mal Solo que Dios te perdone Trabajo le va a costar Mira, mira, mira que bonita es Mira, mira, mira que bonita va Con esos zarcillos que yo le compré En la feria, feria, feria de Alcalá Ole, 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 diga usted que sí Ole, 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 anda y mírala Con su cinturita de pitimini Diz una barranca de tirahorda Es mi huerva por la ría Una copla que se baña Una copla que se baña Es mi huerva por la ría Una copla que se baña Es mi huerva por la ría Una copla que se baña Una copla que se baña Una barca de la ría Una barca de ilusión Una barca de ilusiones De isla mata la caña Es torera en colombina Una pedra azul de España Es guitarra y agua ardiente Y mostrador de taberna Donde el fandango ha nacido Es mi huerva por la ría Es maripa y el rocío Es mi huerva bodeguera Tierra llena de buen vino Tierra llena de buen vino Es mi huerva bodeguera Tierra llena de buen vino Es mi huerva bodeguera Tierra llena de buen vino Tierra llena de buen vino Es la huella en las arenas Que dejan los peregrinos En la brisa de Doña Ana Perfumaita de vino Es guitarra y agua ardiente Y mostrador de taberna Donde el fandango ha nacido Es mi huerva una plegaria Es maripa y el rocío